Y el Senado, prácticamente como el país, quedó dividido en dos. Por una parte, Morena asegura que el acuerdo se respetó, que el acuerdo consistía en votar el tema del comisionado, pero no aprobarlo. El senador Ricardo Monreal cumplió cabalmente su acuerdo con los otros grupos parlamentarios. En el primer punto de la orden del día está el tema del INAI y se votó. Punto. ¿No les gustó la votación? Insisto. ¿Qué quieren estos del PAN? ¿Que votemos como ellos nos instruyan? No. Nosotros votamos como nos instruye el pueblo de México. Pero escuchamos al senador Monreal. Dijo que ya había acordado con su bancada que se votara el comisionado. No que se hablara del tema. La oposición acusa que Morena y sus aliados no tienen palabra. El acuerdo era INAI primero y luego los demás temas. Y no somos chamacos, y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos. Porque no se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta. Ese es un asunto que es una burla. Pues que se vayan a burlar de otros, porque no lo vamos a permitir. Y seguimos. INAI primero. El acuerdo fue claramente darle al INAI, por lo menos, el comisionado que necesita para hacer quórum. Hay que ser claros. Nos tomaron el pelo. No sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta. Cuando ya ha incumplido su palabra, su compromiso. Hoy el diálogo y la confianza están rotos. Y Ricardo Monreal se quedó, pues, como el gran perdedor. Dice la oposición, ya no confiamos en él, no cumplieron su palabra. Morena, pues, lo ignora, no le hace caso.